Música Un día estaba en la playa, sentado, observando el mar, observando a la gente que estaba a la orilla del mar. Y de pronto me detuve a mirar a una pareja de ancianos, un varón, una mujer, que estaban tendidos en la playa, ella con un libro en la mano, él jugueteando con la arena, y se hablaban de repente, se observaban. Parecían dos novios, por la forma, por el cariño, por la ternura que tenían. Y como me quedé mirando los fijos, de pronto el anciano me quedó mirando, como diciendo que estás mirando. Y yo le dije a boca de jarro, ¿cómo lo hacen? Y el anciano me dice, ¿cómo lo hacen qué? ¿Cómo lo hacen para mantenerse durante tanto tiempo así, como novios? Y la viejita se da vueltas, me queda mirando y con una sonrisa un tanto pícara, me dice, nosotros tomamos una decisión hace mucho tiempo de no aburrirnos. Y el anciano reafirma así, dice, nosotros hemos procurado que toda nuestra vida matrimonial sea un constante cambio y no caer en rutinas. Luego pensé y he reflexionado en la experiencia de ello, y después de atender a tanta gente, hemos entendido que una de las razones que va aniquilando los matrimonios, que va rompiendo con lo que el Señor Dios planeó para nosotros, es que mucha gente se deja envolver por rutinas diarias, de tal forma que van perdiendo el sentido de lo que significa ser pareja. La palabra pareja significa andar más o menos parejos, parece una redundancia. Pero cuando andamos disparejos, uno anda en un nivel y otro anda en otro nivel. Parejo es andar juntos. Andar juntos significa hacer cosas juntos. Significa que el varón y la mujer no siempre van a ser todos juntos, pero necesitan vencer la rutina. Las parejas se dejan llevar por el cuidado de los niños, por el trabajo que tienen que hacer para sobrevivir, pero muy pocas parejas se dan el tiempo de calidad suficiente para estar juntos como pareja, construir pareja. Necesitamos pensar, reflexionar, necesitamos mantener la llama viva del cariño, de la amistad, del compañerismo, porque de otra manera las parejas se van secando y de pronto vemos a personas que llevan años casados, pero son prácticamente desconocidos, no hacen actividades juntas, están tan envueltos en el trabajo que realizan con sus hijos, en el trabajo que hacen por sobrevivir, que se olvidan de un elemento importantísimo, que es no caer en estados rutinarios que terminen por destruir su amistad, su compañerismo, su vínculo como pareja. Cuando Dios pensó a la pareja, lo pensó como un varón y una mujer que juntos iban a construir una relación que debería estar en permanente cambio. Los seres humanos estamos en permanente cambio. Los seres humanos estamos constantemente enfrentándonos a situaciones nuevas. En el trabajo se nos exige estar constantemente renovándonos. La vida está en constante renovación. Las ciudades están renovándose. La experiencia con los hijos es renovadora. Pero cuando se vea la relación de la pareja, varón y mujer muchas veces caen en rutinas tan absorbentes que les hace perder el rumbo y el sentido de su experiencia. No son capaces de trasladar las mismas exigencias de cambio y de renovación que observan en sus trabajos, que observan en la naturaleza, en el mundo. No son capaces de trasladarla de la misma manera a su pareja. Cuando pienso en esa pareja de ancianos tirados frente al mar, sonriendo, hablándose, haciéndose cariño, hablando como si fueran novios, al final les pregunté cuántos años de casados llevan. Y él me dice, estamos a punto de celebrar 50 años de matrimonio. Yo llevaba como 15 años en esa época y me pareció una cifra tan grande. Y cuando lo pienso es mucho tiempo. Mantener una calidad de relación durante tanto tiempo implica esfuerzo, implica inteligencia, implica compromiso, dedicación. Cuando eso no ocurre, lamentablemente las parejas empiezan a perder lo más hermoso de ser pareja, que es el vínculo, la relación, el encuentro. Algo tienes que hacer. Así que la invitación es, revisa, analiza, reflexiona. ¡Suscríbete al canal!